Viene la luna, la luna bella, y acompañándola vienen miles de estrellas. Viene la luna, la luna bella, y acompañándola vienen miles de estrellas. Hoy nos trasladamos a Matalos Indios, en Villa Meya, comunidad perteneciente a Santo Domingo Norte. Casa de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Meya, declarada por la UNESCO en 2001 como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. En Matalos Indios, la música se sienta en las calles, la gente habla con amor y devoción sobre sus tradiciones. Y nos recuerdan que nuestra música popular llega cargada de tradiciones ancestrales, lucha de etnias, represión y devoción a deidades. Llegar aquí es recordar que la isla es rica en ritmos autóctonos, y que nacer en esta tierra nos hace a todos ser hijos de la tradición. Bueno, mi nombre es Berkis, soy de aquí mismo, de Matalos Indios, nacida y criada, aquí mismo. Bueno, como les digo, nacimos con esta tradición, la llevamos la sangre, sí, porque a veces uno, tú sabes, pero no, la llevamos la sangre. Bueno, yo creo rotundamente en mi devoción, que es mi tradición, en mis santos, en mis promesas, en mis... ¿me entiendes? Esas son mi devoción. Esa es una emoción y un gozo y como una alegría, y uno se siente como con esa motivación y esas cosas, y loco que llega el día como para tú preparar todo y ver el trabajo que tú estás haciendo, verlo realizado. San Miguel, ¿es tu santo? Ah, no, ese es mi patrón. Mira, la Virgen de Altagracia y San Miguel para mí son... ¿cómo le digo? Mi madre y mi padre, sí, pero eso sí. Tengo mi madre y mi padre, pero eso son mi madre y mi padre también. Yo le estoy inculcando a mi hija mis tradiciones, completas. Sí, porque, ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? Asimilitud no se va decayendo y ellos van continuando. Y ella tiene mucha creatividad y ella, ah, pero mami, mira, tú se hace así, también me da idea. Aportamos idea a las dos. A mi mamá le encanta la bailadera de todo eso. Esta experta no te puedo decir que es que no sabe bailar ninguna de esas... Toda esa fiesta yo la bailo. Mis hijos tocan, bailan. Y yo también. Tú eres una hija de la tradición. Asimil. Ya yo tengo nietos de la tradición. A través de los antepasados, uno lo ha seguido y quiere uno que la nueva generación que va subiendo también la siga teniendo y que siga funcionando y lo demás y lo demás y que se vaya todo el tiempo, que esa tradición no se pierda. Porque eso es muy lindo. Es muy bonito. Y más cuando usted lo siente de corazón, de adentro. Es muy lindo. Buenas noches. El nombre mío es Jesús Midiel. Nacido y criado aquí en Villa Meya, Mata a los Indios. Soy hermano de Cito Miniel, Casimiro Miniel, en el caso de que éramos siete y en los siete solamente que era yo, el único sobreviviente. Los congos de aquí de Mata a los Indios son los originales, los congos son del Espíritu Santo. Sucede que cuando esos congos tienen en nuestro poder, tienen un promedio casi de trescientos años. Ese congo mayor que está allí donde Enrique tiene un promedio de trescientos años. Había una niña que iba con una cántara a buscar agua al arroyo, según me cuentan mis abuelos. Apareció un viejito, según me dicen, que no tenía más que eso que me dicen, que tenía el tamañito. Sí. Y la niña se sorprendió y le dijo, no, no te sorprendas, ven hacia mí. Mira, la niña se fue media temblorosa y fue donde él, porque la niña era un poco humilde, señor. Bueno, cuando fue donde él dice, mira, esto que tuve aquí, esto se llama el congo mayor, esto que tuve aquí. Este que tuve aquí, se llama el conguito que le dicen el alcahuete. Y esto que tuve aquí, son las canoitas. Y esto que tuve aquí, esto es la maraca. Toma ese librito para que se lo presente a la gente, a tus personas que están al heredero tuyo, se lo presente, que estos son los cantos que pertenecen a la cofradía. Según me dicen, que vino siendo el Espíritu Santo, que le presentó eso a esa niña. Que por eso es que los congos son del Espíritu Santo. ¿Son Jesús? ¿Y quién era esa niña? Esa niña que el Espíritu Santo le presentó a esos congos. ¿Esa era familia suya? No. No. Esa fue una familia, hija, de un señor que le decían Domingo Fabián. Al difunto Domingo Fabián, era el esposo de mi abuela, le llamaba Ayita. Entonces esos congos llegaron, después de la bisabuela llegaron a las manos de mi abuela. ¡Gracias! 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 Exactamente. Para pabellón, para bandera. El corte que no utilizamos es… ¿Eso? Ok. Normalmente. Eso es lo que yo llevo ayudando y trabajando con él. ¿Quiere con Autos ayudando? Uff. Hace mucho más. Bueno, en primer lugar, yo en estos momentos fabrico el congos. Yo lo hago, bueno, usted vio, sí, hago el congo, hago el conguito, hago la maraca, hago las canojitas, hago el balciel, el balciel, y hago el tamborito también. ¿Y quién le enseñó? Eso, eso me lo enseñó, mi hermano Cito Miniel, Casimiro Miniel, que es el más viejo, eso se lo enseñó mi papá, que fue un líder tocando el congo. ¿Y usted toca? Un poquito, no mucho, pero tú con poquito. Creo que es muy importante y para que siga la cultura, porque la necesitamos aquí en Matalocino, porque se cayó un poquito, pero que si de nuevo se realza, sería muy importante. ¿Usted me entiende? Porque está bien, que ya yo en estos momentos tengo pocas posiciones, porque no sé qué tiempo, pero que entonces vienen los niños, los nietos míos, la criolla, y sigue esa tradición. ¿Usted me entiende? Claro que sí. ¿Y sus nietos tocan? Los nietos. ¿Tocan cómo? Todos, los nietos míos tocan todos, hasta una hija que yo tengo por ahí, esa toca. Y muchos muchachitos, muchos niños, que no son nietos, son familias, que también le dan al congo. ¿Tú no le das un ching a él? ¿No le das? Yo le baba. Sí, porque esta viernes que ya estoy un poquito viejito, ya yo no sé hasta dónde voy a llegar, pero si los niños siguen continuando, esto no se cae. Mata a los indios fue fundada en el siglo XVI por esclavos africanos, mulatos y mestizos. Es un lugar que le abre la puerta a todo el que quiera ir a aprender de nuestra religiosidad, música y tradiciones populares. De aquí nacen muchos maestros que han inspirado a músicos dominicanos y extranjeros. Hoy nosotros somos responsables de que estas tradiciones que todos llevamos en la sangre permanezcan vivas y la forma de hacerlo es interesándonos y aprendiendo de ellas. Los invito a visitar Mata a los indios y a disfrutar de la magia que transmite cada toque de palo, canoa, congo y tambor. Ay mi morena, ay mi morena, ay mi morena, ay yo no sé, que le pasa a mi morena, ay yo no sé, ay yo no sé. Porque a mí me interesa que la cultura siga, que me entiendo. Mi morena, ay mi morena, morena bella, morena bella. Ay mi morena, ay mi morena, ay yo no sé.